Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que hubo algunas cosas que no me gustan No entraré en detalle, ¿sabes de qué hablo? Porque eres así Porque eres así No te deseo mal de corazón, te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo este amor Que me sirvió Yo no merezco ser segunda opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado También se me hubiera enamorado Sobre tanto Tengo que colgar Yo no merezco Ser segunda opción de nadie De todo esto De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me vas a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado También se me hagan Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Y Hola que tal amigos Mi nombre es Yosimar Te invito a que te suscribas a mi canal En Youtube Yosimar Music Gracias por tu apoyo